Ya, vamos ¿La manda? Sí, hombre Vamos a operar aquí A ver, está buscando a más pobre Uy, como si tiene que llenarse Hay que... Ahí está Ahí está 55, 60 Obvio No, es que este es que era D4 ¿D4 en Kurupo? ¿Qué dice? Traduce por favor, no entiendo ¿Cómo es jugar? ¿Qué más? Es que va el obstáculo Es una carrera Y corre Uy, esta es caga Y se muteó el Cleodinera, se muteó Se muteó el jugando No está viendo el Ingencio Yo solo quiero comprarlo A ver ¿Cómo está ahí? Vamos a correr con el A no? ¿Ale? ¿Puedo pv? Sí, con el... Oh shit Con el... Oh! ¿Dónde está ahí? No te veo, no te veo No te veo Voy llegando a la rampa Uy, se me devolvió Ostras Llegué, llegué Aquí no sé cómo subir Hay que saltar a la red amarilla Sí Uh, ahí se llegué Nooo Uy, nooo Llegué, llegué No, 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 no ¡Uh! No te veo, no te veo Ahí estás, ahí está, de lado mío ¡Jaja! ¡ di un zorro! Sí ¿Me agarró? ¿Me agarró man? Ostras Oh, me caí, wey Ah, me caí, wey Este, aquí es súper difícil, sí Ay, ¿por qué me caigo? Ah, me caí, que no Está ahí atrás mío Oh, no Perdón, estoy gritando mucho Salto perfecto, eh Alcancé, bueno Oh, sí Ah, me mando la mierda Sí, 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 llegué, llegué, llegué Llego, llego, llego Bien, clasificado Ok Eliminado Ah, no tenéis ni un brillo, loco Kit, kit, kit No, po Pero, ¿cómo es kit? Hombre, ve, men Cuarenta, calificado Cuarenta, calificado Cuarenta, calificado Ahí está Uh, memorias El memorice Oh, estoy No puedo ver No puedo ver ¿Cuál erifo? Eh, no me puedo mover, ahí está No puedo ver ¿Tú arhuachi? Ah, pero no sale tu nombre ¿Qué pasa si caigo? Oh, no los vi, loco Manzana, el tomate, sandía ¿Cómo erifo? Plátano, aquí estoy Soy como... Sandía A ver Sandía, 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 sandía Sandía, sandía ¡Este! ¿Dónde estoy yo, creo? No sé quién eri Oh, me he salvado, cabrón ¿Aquí se puede botar la gente ese ahí? Uh, no veo No vi Manzana, plátano, tomate Eh, fresa Cereza Cereza Ya Fresa, tomate, manzana Uva Cereza Ya, cereza Uva ¿Está ahí la cereza? Oh, no lo vi Aquí creo que es Lo tenía ahí al lado Sí, sí Aquí, aquí es tomate ¡No! ¿Te agarraron? Sí, sí, sí Eh, ok Tomate Uh, va Acá atrás Vale ¡Oh! Creo que era acá No, aquí ¡Aquí! ¡Aaah! Me iba a morir Ah, no ¡Jajaja! Caliente, no muere nunca ¿Dónde termine de...? Qué fácil Uno eliminado ¿Uno? Uno Uno eliminado Ya No son menos los caros Esto y yo Aquí taparon los nombres, sí Saludo No puedo saludar Oh, este juego es difícil Aquí muero Aquí muero Aquí muero No, aquí muero No, 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 no No, 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 no Cache, es súper largo, po Adiós Tampo va a ir intentando tomar el atajo Otra Llegué ¿Me estáis viendo o no? No sé quién eric, güey No No, no, no Comenta que estáis haciendo Bueno, estoy aquí A donde no estamos deslizando Ostras Y esto se va girando, ¿no? No, 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 no Me morí, me morí ¿Plexi? Sí Me morí Me morí justo, loco Wow, 15 de experiencia Ah, coño Ah, arriba sale el número Soy el 2002 Yo soy el 87 7187 No, a mí me sale que tiene el 7187 ¿7187? Sí, pues, bueno No, 87 Pero abreviado, ¿cómo va a andar el número? Diciendo el número entero rápido 7187 7187 ¿Está bien? 7187 ¿Es el entero largo? Le sale un 6187 No No pasa nada Conexión error Ah, me echó Error de conexión No pegué ni una ropa No Ya, vamos Mándale, mándale, mándale Vamos, vamos, vamos Se está llenando, ¿eh? Esto es un Battle Royer ¿Eh? Esto es un Battle Royer ¿Qué es esto? Ah, esto sí es difícil Se mueve todo Sí Tata, tata, tata Tata, tata Tata, ¿qué es tata? Partido en la derecha ¿Quién tengo? Voy primero Voy primero Voy primero Eh, eh No, no, no Oh, no No, no, no Otra No, 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 no Coño, 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 coño ¡Otra! Pero cómo te agarrás ahí? ¡Pero ojalá te agarrás, por loco! No, yo perdí ya, ¿eliminó? No, 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 no... ¿Eliminó? ¿Cómo va a morir? Eliminó ¿Y por qué? ¿A qué dice eliminó? ¿En serio? ¿Se agarró a alguien y tiró a alguien? Eh... sí Ven para acá conchita, ven para acá Hombre, me tiró a la pared Están muy pesadas los cabrón VAMOS 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 NOOOO NO UUUUY ¿Perdiste enserio? No Llegué bien, llegué Calificado del 8 Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver 2002 Ahí está Escrito Oye, oye El zorro Zorro no te lo lleve VAMOS 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 Pero mira pa delante Cochito madre Cochito madre Cochito madre ¿Qué hago? Eso, eso Jijiji Me trago Uuuu Uuuu Salta, salta Por acá, por acá Buena, 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 buena De los 3, este y 8 te clasificate Clasificate Easy Tenía un buen deber de agarrar a la garrota Tenía un buen deber de agarrar a la garrota No lo dejé avanzar No lo dejé avanzar Llegamos al final, boludo Llegamos al final, boludo Quito acá Ah, vale, vale, vale Te voy a girar Jajaja ¿Y dónde está el final? Vamos a ir a aguantarnos Y van girando como hoyos No hay que ir con vos Voy pa allá, guan Ostras No, 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 no Me están empujando No, no, no Ahí hay yo, yo guan No, yo, 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 yo No, no, no Me caí, me morí Me morí ¿Qué? ¿Esto va más rápido? Correte, guan ¿Dónde estoy? Jajaja Cuchito 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 Oye, oye No ¿Qué guan? A ver, este no tiene nada Faltan dos, faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Aguanta Te andas pegadando esto, guan Jajajaja Uuuu We Oye 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 Tírate al verde, al verde, al verde El verde, al verde Que a uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y sí Oye Flores Piori A ver, dieron cinco, ¿no? Algo es algo Oye Algo es algo Oye A ver, ¿no? Ahí vienen que se caen Se encuentran las partes escondidas Ahí está ayudando, aguanta Ah bueno Pero me empujaron Dale, dale, dale Dijo del Dijo del Dijo del Ya La É ¿Sólo en this? Ya Un Eh... audio... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Anda, anda, anda ¡Gira! ¡No! Me la sé, me la sé ¡Noooo! Dale, dale, que clasifican 15 nomás Dale, dale, que clasifican ¡Salta, salta, salta! Buena, Shorum ¿Se quedó pegado? No Ahí está Fall, fall, fall Vamos a jugar a la pelota Un Rocket League Es con equipo Hay dos pelotas El bueno al arco Tú No 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 ¿Va? ¿Ao? No Uy... Me pedí a mi compañero, wey Hace un gol mira, 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 mira estoy viendo la oportunidad ahí, mira, mira mira, 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 van a marcar gol chucha, para el otro lado jaja, mira del otro lado jajaja no no pero si le pegue mal hasta la ramba uuu, las dos pelotas ahí no 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 uy, no veo no veo no, entró andate por el medio oh y nos va a eliminar a todo el truco ahora que son malayas toma colazo te queda un minuto oh saci me voy a dolar la guata todo me miro es una piña uy, mira la pelota es de concienso de béisbol jajaja 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 pones control que es eso que ha tapado ya dos goles ya nos estamos empujando entre nosotros de equipo de una mierda va a aparecer empate un gol de la muerte yo creo un gol de oro un gol de oro Dale, weón Uuuu, señores Nooo Regamo Regamo Uuuu Marca, marca, marca No le puedo pegar a él Me tiro pero no lo lanzo Aaaa, chido Aaaa, y este la tira pa' allá Autogol No la chuto, weón Uuuu, pero Van No la chuto, weón Ahí, la otra, la otra Ahí está, gol, 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 gol X más No existe nada Lideral ¿Y qué? ¿Puro equipo del Azulé? Carriado Cacho Obvio, si perdieron el oro Un beso hay tanto O peor no Que soy estúpida Nada Que bueno Sobrevivir el último en el que quiera en pie Ah, quiero que eso No sé No sé qué haces tú Se caerá Ah, bueno Ah, bueno Un TNT a ram, weón Eh... ¿Cómo que hice más? Me lo cago a este, me lo cago a este El negro Te cago Me lo cago a mi Aaaaaah Voy super abajo ya, weón Te quedan... Dos capas más Acá la aguanto, acá la aguanto No, we, wey No No, no Te quedé otra más La última Ah, no, te quedé otra más No hay ni un eliminado todavía, bueno No hay ni un eliminado Te quedan dos capas más, ahora sí No sé si que sí No hay ni un eliminado No hay ni un eliminado No hay ni un eliminado Oye, cuántas capas son Te quedan dos más, po Bueno, no Quedan como dos más al C4, wey Si Quedan... Si 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 Ay, ay, ay No No, te encerraste solo Ah, me caí No Ahí está el último No hay ni un eliminado Pues no hay ni un eliminado Te cagada Te encerraste Te encerraste No, te... te morisiste Ya, exit Decis Decis No me puede salir Ya me salí No, no puede salir Pone... La... Pero no sale nada Le doy el escape y no sale nada O... Y ganó Ya no el pollo Ya dale Pumbri Si no puedo Ah si si Una vez que Creo que cuando comience el modo juego No te voy a salir Todavía no se